Hola, mi ruga, es que como que de lejos se le hace negro. Es como un monjecito, mira, ve atrás. Es como una gomita, así. Una... La neta, mi prepuciosista, como el argón. Ok, amigos, bienvenidos al segundo vlog. Ah, no, que no iba a subir nada, hijos de su puta madre. Ya me dio lástima, mi compa, de que siempre ande pidiendo Uber si la mamá... True. Pedir Uber se a matar. Ya, me dio lástima y así, ya hay que hacerlo hombre. Y hay que hacerlo hombre, y el día de hoy me vale total. Tiramos todo por la ventana. Vamos a enseñarle a manejar. Con mi carro y me vale verga si choca. Yo antes de la mañana se me la paja. Bueno, eres el pulo. Pero le pregunté al desayuno, ¿traes dinero por si chocamos? Me dijo, no. Muchas gracias, latiano. En que sin un. Eat your cough alone, black friends. They kill my uncle for some lands. They call me Simba e-play without ball like Sergio Ramos. Muchas gracias por esos 50 bits. Unas oradas a Dios y ya. Nada, que no salve unas oraciones. Ojalá le choquemos a una vieja pendeja acá que... Que se baje el ague de pedo. Que le digamos... Ah, ahorita venimos con el dinero, ahorita venimos. Nos pelamos a la verga. Pues vamos caminando a tu carro. Ok. Vamos a empezar con algo leve. Prima unas vueltitas o así. Yo le voy a enseñar con paciencia. Porque todo se tiene que enseñar con paciencia. Vamos primero con lo básico. ¿Se alcanza a ver cómo suda mi mano? ¿Sí te dan nervios? Ya por ahí mamá, ¿sí te dan nervios manejar? Mira, siente. Uno es del este, güey. Estoy agarrando el este de aquí. Mira, siente esta. Puto Alexis. Mira, ponte espaldas. Las abuelas deberían ser... Scooby gang. Vamos. Tú te vas a ir a... Real, real chat. Fuera de mami. ¿Real? ¿Real? Qué bueno que esperamos a que Alexis tuviera 18 años. No mames. No mames. No es real de que no sobreviviríamos un día. Si hubiéramos traído a Alexis con 17 años. O 16. Y se pone a hacer estos putos chistes. Valemos verga. Real, vale verga toda la empresa. Toda la audiencia. Toda la comunidad. Todo lo que hemos construido juntos. Vale verga todo. 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 Está cringe. ¿Te da cringe el Alexis? No mames. Te has de reír de que con decapitaciones, güey. O sea, realmente si Alexis no te da risa siento que tienes tu nivel de humor. O sea, como ya muy profundo, güey. No mames. Siento que los que dicen eso ya es como que... O sea, realmente tienen que de que sentir dolor. ¿Sabes? De que lo que te da risa es sentir dolor físico. ¡Drogado hasta el culo! ¡Gracias! De que eso es como tu concepto del humor, ¿sabes? De lo que da risa. Aquí, homer. ¿Sí? Sí. Ven. No le hagas caso a las bolsas. Tú metes. Ay, cabrón. ¿Qué traen esas bolsas? ¡Qué te tiran! ¡Ese güey se ríe con Ibai! Te rifas de aquí a la entrada. ¿Así? Sí, mon. ¿Sí? Ok. Oye, no te va a pegar esa madre. Ay, sí, güey. Cuidado. Baja. No, pero nada. Que baje la cabeza. Quita tu mano, baby. Perdón, chat. Ok. ¿Vas a jugar algún juego en stream esta semana? Sí. Cien por cien vamos a jugar juegos en stream. Tengo que pasar el de escalar con las manos. Quiero jugar otra vez. Ok. Perdón por haberme reído tan exagerado. Pero es que... No sé. Como que me dio un chingo de risa lo mucho que duró la escena. Y la puta música toda deprimente. Como que... El que lo haya alargado tanto con esa música de fondo me dio un chingo de risa. No sé por qué. Esperaba que acabara en cualquier instante, pero... Tienes meses de tirar dinero a la basura. Póngase a chambé al viejo huevo en el saludo. Como que se sentía como que iban a hacer un chiste. Y luego como que ya... No sé. Como que ya estaba bien forzado. Y aún así como que... Como que lo quisieron forzar. Y luego ya se sentía bien deprimente. Y bien como... No sé. Bien... Vamos así. Te rifas de aquí a la entrada. Así. Sí. Ok. Oye, no te va a pegar esa madre. Ah, sí, güey. Cuidado. No, pero nada más que baje la cabeza. Quita tu mano de ahí, niño. Y así es como... De que ancianos... Ancianos conviviendo, ¿sabes? De que así sigue una interacción entre tres ancianos. Va bajando. Como que algo que les empieza a dar ilusión y luego ya se dan cuenta de que... Pues no, no se va a poder. Tento. Ya, así te... Vamos a jugar, güey. Que sea la verga ese, güey. ¿Quién juega? ¿Mortal Kombat o Street Fighter? Ponle los huesitos y así. ¿Te rifas, Paco? ¿Quieres jugar? ¿Dónde va esta mierda? Ya, vamos, güey. Está mandándole mensaje al Ate, güey. Ojalá. Está medio puérculo así. Ya cállate, ahora sí. Ya, ya, ahora sí estamos aquí. ¡Tiren battle! ¿Qué pasó ahí adentro, cabrón? Uy, graba eso. Uf. Ah, es que le dejaron un micro a Alexis puesto. Ya, 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 ya la abrimos. Ya terminaste de hacer tu puto drama. Ah, sí. Ok, te vamos a enseñarlo. Ah, sí. Básico, güey. Ok, primero. ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Uy, la cagaba! Mira, antes de que te soltemos en la calle, este, vas a usar esa boquita bonita, la vas a abrir, yo me voy a bajar el zíper y vemos qué pasa, ¿va? Antes de enseñarte a manejar, ¿cuánto por...? Mira, yo... Vídeo todo naco, el ratil ya está perdiendo su magia. Oh, my God, bro, real. Real, esta gente... O sea, ¿qué os hace reír? Sé que tenéis de que 14 años. O sea, básicamente, cuando vais al colegio... O sea, de que hay... Probablemente hay comediantes. Hay comediantes que nos dan un 1% de risa. O sea, si alguien cuenta un chiste en vuestra clase, no reís ni siquiera por compromiso, no sé. O sea, no intentas como ser un niño. De que... Disfrutar así de que... ¿No? Putos pendejos amargados, idiota. ¿De dónde salen estos naco? Bueno, chat, a ver. Es que Uriel no ha hecho stream en muchos días. Gato chino, gracias por los 7 meses. Uriel no ha hecho stream en muchos días y soy lo único que hay. Realmente, ahora mismo, 4pm, domingo, soy lo único que hay. Entonces, lo entiendo. No, pero... Damn, pobre Uriel, bro. Pobre Uriel de que... O sea, han pasado 3 minutos de vídeo y no he parado de cagarme de risa. Y hay un cabrón que dice... No. Ya ha perdido la magia. Ha terminado una era. Y luego ese es el mismo güey que dice... No. ¿En serio me cambiarías por un normie? ¿En serio te atreverías a cambiarme a mí por un normie? No, no, serías capaz. Hermano, te cambiaría de que por unas príncipe... Pero ni siquiera de los packs grandes, ¿sabes? De que los packs de 6 galletas. Yo sé que le enseñas y así, pero yo quiero que te la acabes con. Patriota, gracias por los 11 meses. Yo la primera vez manejando frene de golpe y se me cayó mi agua de horchata. Muchas gracias. Thank you, baby. ¿Cuánto por verte, Alan? 200. 200. Te hago transferencia, ¿no? Hazle más fuerte. Va. Vamos a enseñarte lo básico, güey. La P es de parado. ¿Sí? Sí. Ok. ¿No es de par? No, es parado. Ok. Y esta la tienes que poner siempre para que el carro no se vaya, no se caiga. Ajá. ¿Puedo calarle? Sí. No, es que tienes que ser hombre. Ok, me da risa que... Me da risa que Uriel pusiera esta canción. Porque, a ver, sí suena como de un vlog que se haría en 2008, pero obviamente lo puso de forma irónica, pero no se siente irónico. O sea, como que sí queda con la situación. I get it. I get it, Uriel. Ey, yo sí lo entendí. Hazte hombre. Hazte hombrecito. ¿Es neta? Lo estoy agarrando mal de seguro. A ver, es para arriba. Es para arriba. Ah, pendejo. No mames. Ah, pero para jalar, Riatos. ¡No! Wait, ah. Hola, Rodney, ¿estás de vuelta? Sí, volví. Hola, hola. Quiero agregar este sonido a mi... a mi stream deck. ¿Cuál? Este. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Broky, la misma rola en fondo! Sí, es verdad. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tengo que... A ver, esperad, esperad. A ver. Lo hago en chinga, lo hago en chinga, chat. Lo hago en chinga. Porque luego se me olvida. Download YouTube MP4. YouTube MP4. Ah, no. Pero quiero uno sin esa mamada. ¿Este? Sí, este. Copiamos, pegamos. Mira, chat. Así se hace. Así se hace esto. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, ya casi, ya casi. Wait, ¿por qué no me dejó descargarlo? Ay, mira, te cunchi, ¿sabes? Ay, perdón, ahí voy, ahí voy. Ahora sí, ahora sí. Esta sí es la que sirve. Convertir. Download. No. No, mierda, no. No caliente MX. Nada más fuiste a Japón y te volviste más pendejo. No, puta madre. Descargar ahora. No, mierda. Te volviste más pendejo dependiente de la tecnología, güey. Mierda. Save from Net. El Save from Net no falla, chat. Ahora sí, ahora sí. Ahí vamos, ahí vamos. Eso. Descargar. Eso, cabrón. Y ahora que ya lo tenemos descargado, chat, lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Por cierto, ¿habéis visto mi fondo de pantalla? ¿Os gusta? ¿Os gusta el fondo de pantalla? Está nice, ¿eh? Está bonito, está bonito. A ver, un segundo. El Stream Deck. Abrís la aplicación del Stream Deck. Y aquí agarráis el audio de Oh My God de Fernanfloo. Y ahora ponéis... What? Oh My God. Hola, amor. ¿Cómo estás? Gracias, Han Solo. Y gracias, Ángel. Y ahora le ponéis el volumen arriba del todo y ahora le doy... Oh My God. Ya, ya lo tengo. Wow. ¿Y ahora? Ah, pendejo, no mames. No, es que tienes que ser hombre. Hazte hombre. Oh My God. ¡Hombrecito! Quedó bien, ¿eh? Valió la pena, la espera. Valió la pena. ¿Es neta? Lo estoy agarrando mal de seguro. A ver, es para arriba. Es para arriba. Ah, pendejo, no mames. Ah, pero para jalar, Riatto. No, no, ¿por qué ya te vas a bajar? Tienes que darle, güey, en algún momento. No le das caso a la cajita. Mejor mierda. No, yo no quiero... Yo pensé que era como en una simulación. La mejor simulación que ya manejada. Mira, ya... Oh My God. No sepan, güey, pendejo. Estoy medicado. Súbete, hijo, mer. Súbete. ¿Iban a enseñar a manejar a Pulo o a...? A Pulo, a Pulo. Ya, güey. Ya, perdón, ya. Hasta me incómodé. Cabrón, escribiste hasta sin H. Escribiste hasta sin H. Vas a manejar chido. No pasa nada. Bueno, ahí estaba. Ahí te va. No, 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 no. Ahí te va. Tiene el freno. No, ahí te va. ¿Qué va, Uriel? ¿Qué pasó? A ver, pendejo. Pon el puto pie en el freno. El pie en el freno. ¡Oh, my God! O sea, aquí te vas a quedar como pendejo. ¿Qué tienes que hacer? Déjame como en la croc. Como en la croc. A ver, a ver. ¿Siempre en el freno? Sí. Antes de hacer una maniobra. Sí, pendejo. Sí, maneja con esa barbura. Está abajo. Sí, vamos. Así. Como pendejos. Es que se me fue. Mira, por eso. Ok. Si vas a hacer... Puto pendejo. Pinchizo. Huele a la caca a esa puta madre. Huele a caca. Bro, de que este hijo de perra se baja, se baja los pantalones. Se abre el culo con las manos. Y luego te mete la puta mano en la boca. Hijo de perra. Toma. No, qué hijo de perra, la verga. A ver, alguien dijo que le subiera al video. Voy a subirle un poco. Pinchizo. A ver, ya, dejen al chavaco, güey. Esa bella caca a esa puta madre. Chavo chingada madre. Si vas a hacer así, mejor no seas mi papá. Ya cállate, a ver. Te pongo el puto tío ahí. ¿Ya? Ya está ahí, pendejo. ¿No ves? Ok, ya. Crees que así estás bien. Bájale un poco. Sí, está muy saturado ahora, ¿no? Me mame. Sí, me mame. ¿Qué está? ¿No está haciendo? ¿Crees que así se va a manejar? Pásalo, ¿qué sigue? ¿Crees que yo quiero matar familias? ¿Tú crees que yo quiero matar... ¿Qué sigue? Pérate, acá. Esto. Sí, esto. No sé. ¿Qué es? Neutral es que ni para el frente ni para atrás está parado así como pendejo. ¿Y para qué sirve? Como tú te quedas con una vieja, güey. Cuando llega una vieja contigo es neutral así. ¿Te quedas con un pendejo? ¿Pero qué para qué sirve neutral? Mira, la D es de delante. ¿Y en algún punto voy a usar neutral? No, no. Sí, pendejo. En medio del tráfico. Ay, me voy a quedar neutral. Quiero verga. Y te vas a poner... ¡Oh, my God! Pon el puto pie en el freno. Es que ya me dolió mi pie. Me dolió el pie. Espera, espera. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, mejor no. Pon el puto pie en el freno. Es que ya me dolió mi pie. Me dolió el pie. Ah, perdón. No, no. Vas a poner así, mejor no. Pon el puto pie en el freno. Es que ya me dolió mi pie. Ya me dolió el pie. ¡Oh, my God! Ahora nomás suéltalo. Suéltalo. Es como tú lo veas, güey. Como los golfcarts. Como los golfcarts. Como los golfcarts. Es igual. Ajá, es igual. Es igual. Ey, ey, ey. Aguata, aguata. Tienes que... En las curvas... En las curvas es con freno, güey. Hoy no traemos cinturón, pendejo. Espérate. A ver. Pues, pues, frena, ¿no? O nos lo ponemos yendo así como pendejos. ¿Qué tal? Estuvo ese frenado pedazo de mierda. ¡Oh, my God! Pedazo de mierda. Lo puse en P de tu puta madre que lo hice bien. ¡Oh, my God! Tú, tú, manejalo aquí como lo control. Mira, güey. Así de taxista, ¿sí viste? Mira, a ver. ¡Qué la verga! Ya, perdón, ya. Ya, no te vayas. Iker. Iker, quédate. Iker, ya, perdón. La mano siempre nada más así. Este güey ya tenía previo entrenamiento de culearse Uber, güey. Y luego así. A ver, chécate. Ah, muy bien, muy bien, hijo de tu puta madre. Muy bien, hijo de tu puta madre. Pero viene. ¿Y usted de dónde es, joven, o qué? Usted le vale verga. Usted maneja. Que le valga verga. Ey, espérate. Está siendo muy fuerte, ¿eh? No te pongas nervioso, pendejo. Yo no estoy nervioso. Tú eres el que estás nervioso. A ver, tranquilízate, pendejo. A ver, imagínate que se atravesó un puto carro. ¿Qué haces, güey? Pues, ¿qué pendejo se atravesó el puto carro? Es despacito. Aunque venga, tú frena despacito, güey. Yo no quiero andarme haciendo así. Prefiero chocada. Bueno, a ver, pues, imagínate que viene un carro. Ok, se atraviesa un niño. ¿Qué haces? Imagínate que está dando una curva. Y una señora se atraviesa. ¡Uy, señor! Y le pegas en las nalgas. No, sí le pegué a la doña, güey. Se rebota, ni se masturba. ¿Le doy para la casa? A ver, a ver, vamos a hacer la prueba. Intenta ir a la casa. Güey, al Chile, en verdad estoy nervioso porque donde se nos aparezca un carro, de aquí a allá, güey. No, vale. Bueno, me vale verga si chocas el carro, güey. Igual ya no puede quedar más culero. A la verga, bro. Puto Uriel, sí se la jugó bien cabrón. No, mames, güey. Ya me puse nervioso. No, no te pongas. Dale, pendejo. Unas putas manos, dale. Mira. Es que me da cosa que te pase una niña, un perro y una... No, que te valga verga, que te valga verga, mira. Bueno, ahí tú. Tú dale. Vamos, vamos para la casa. Calculale, ¿no? La trayectoria ahí para entrar. Sí, obvio, cabrón. Ok, muy bien, muy bien. Pero donde me salga un gato, güey... Agárrense, güey. Agárrense, güey. Agárrense, güey. Ya valió verga. Parece como esos shows de... ¿Sabes? Los mexicanos esos que entran a casas que están como encantadas, como malditas y así. El presentador que está a punto de entrar a la casa maldita. Y dice... Prepárense que ya valió verga a la verga. Muy bien. Pero donde me salga un gato, güey. Si tú te agárrense, agárrense. No hay, no hay. Mystery World, eso, eso. No vengo viendo a mis alrededores. Quíralo más, güey. Ya está. Ok. Oye, oye, oye. Tampoco son carreras, ¿no? Ok, ok. ¡Oh, my God! Si nos tienes que darte... ¡Hijo de tu puta madre! ¡Está un pendejo! No mames, ¿y se chocó? No mames, no mames. No mames, estás valiendo, güey. Me giraste, güey. Mira, dale. Dale para la derecha, dale. El Alex. No mames, no mames, güey. No mames, estás valiendo, güey. Me giraste, güey. Mira, dale. Dale para la derecha, dale, güey. Sí, sí, dale, dale. Mismo que te quedes como pendejo. No mames, güey. Ok, ok, ok. Y ahora... Pon también el de... Mmm, yeah. Aquí, ¿qué vas a hacer, güey? Reversa. Sí, pero sí sabes calcular, ¿no? ¡No! ¿Qué? Pues estoy haciendo eso. Tuércelo todo primero, güey. Ahí ya sales, güey. Ahí ya puedes. Siempre antes de girar, primero tuércelo todo y luego ya le da. Ya ahí, así. Sí. Enderezalo, enderezalo. ¡Enderezalo, hijo de tu puta madre! Ahí está, pendejo. Ay, que se chinguen las llantas, ¿no? Por este camino de piedras. Siempre tienes que ir despacio en estos caminos, güey. ¿O me quieres chingar las putas llantas? Dijiste que tu carro estaba bien culero, güey. No, pero es que sí lo ocupo, güey. ¡El perro! ¡Aaah! A ver, pégale hacia su... ¡Uto pendejo! A ver, haz tacto. Hay que tener control también de la distancia. ¡Ese es el coche de Paco, güey! ¡Ay, ay, ay, cabrón! ¡Ay, se me cagó, güey! Güey, la neta, me da ansiedad, güey. No, mis brazos están así cuando manejo así. ¡Neta, no vas a manejar en la calle! O sea, lo voy a hacer porque, pues, tengo que hacerlo, ¿no? Es parte de ser hombre. Hombre, güey, tienes que hacerte hombre. Sí, güey. A tu Pac lo mataron por tener hecho ver, güey. Sí, ya ocupo... Es verdad, bro. ...a servicio esta mierda, pero... ¡Hola, mierda! Mira quién es el pendejo. ¿Estás grabando? ¡No mames! ...a servicio esta mierda, pero... ¡Hola, mierda! Mira quién es el pendejo. ¿Estás grabando eso? No, se pasó de ver. Bueno, eso lo hice para que tú no lo hicieras, ¿eh? Gracias, güey. ¡Hijo de su... Oye, cabrón. Mira, mira. Dime, dime. ¿Sí viste cómo el Barça se fue al Atleti? ¿Al Atleti de Madrid? Sí, pero culiadón. ¿Cuánto fue? 3-0. ¡Hala! God damn. Y el Atleti yo los vi jugar bien en la Champions, ¿no? Pues el Atleti se violó al Madrid. Damn. Pero así no funciona el mundo, güey. Nos van a pelar la verga, güey. Así no funciona el mundo. Nos van a pelar la verga. Le ganó al Inter. Pablo, eso no lo tienes que hacer, ¿eh? Eso nunca lo vayas a hacer, ¿eh? Mira, pero lo bueno... No mames, sí valió verga el coche. Lo bueno es que está pelado ahí, güey. Volverlo a poner. Hijo de su puta, no. No, no le dan caso a eso. Güey, todo de atrás se ha hecho co... El hijo de perra viene estresado. Viene estresado y le limpia todo el culo. ¡Oh, no, no le dan caso a eso! Güey, todo de atrás se ha hecho co... ¡Huevo! ¡Cállense, cállense, güey! ¿Por qué en el enero había que grabamos? ¡No mames, puto daño! ¡Daño horrible, bro! ¡Pregá la cola loca, güey! ¡Pregá la cola loca! ¡Todo bien, todo bien, blanca, güey! ¡Wow, sí lo arregló! Lo hice para que vieras los peligros de lo que... ¡No mames, sí lo arregló! ¡Pum! Un consejo muy importante también. Este... Si puedes, vuelve al 2001 e invierte en terreno. Consejo de todo. Activa clips. Voy a subir el bot y ahí sacáis los clips, ¿va? Es que no... Pues ahora vamos a ver anime, entonces prefiero no. Va. Si la panza dura es criatura. Si está aguada es pura callada. Mira, escúchame. Una cosa que también puedes hacer manejando a la morra. Nunca le pegues así. Pégale así, güey, cállate. O mira, si de plano te está hartando, ábrele la puerta y dices, bájate, bájate, así. Hazle que se paneque para que se calme. ¿Estás loca? ¿Ah, sí? Sí, estás loca, bájate. Yo no, nunca le hablé a otras morras. No, no la conozco. Y así en el coche, bro, en la autopista. No me lo revistas, ¿por qué? Para que ahí le abres. ¿Estás mal? Ándale a la verga, mi compañero. ¡Ey! Háblale, háblale. ¿Cómo te comparo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah, no quiero a este pendejo! ¡Perdí a mi familia! ¿Quién más quiere? ¡Nada! El olor a puto carbón y gasolina. Yo fui un niño de la isla del Tengu y puedo decir que los perdono. No hicieron nada que ver. ¡No eran malos! ¡Sala verga! ¡Oh, Dios mío, Alexis! ¡Ven! ¡Ven! ¡Güey, parece abuelo pendejo! ¡Eh, Ricolino! ¡Gracias por la sub! ¡Voyame, por favor! No, no puedo. Gracias por esos 15 meses. ¡Eh, qué! ¡Eh, qué! ¡Eh! ¡No, pelón, mi pendejo! Gritando como idiota, la verga. No, ya no era... ¡Eh, no era cierto! ¡Eh, pa! ¡Eh! Ok, todos vamos a jugar un juego donde nos callamos el puto perrocico. Pero así tantito, ¿verdad? ¡Vamos a jugar! Ok, a jugar y el que pierda no se va a llevar postre de aquí. Vamos a agarrar en la calle postre y el que pierda no le damos. Pero van a traer al peso pluma para mi cumple. Sí, sí, pero el que no se calle no lo va a poder ver al peso pluma. ¿Cuánto tiempo aguantas, mi niño? Ok, ya no. No, pero es un juego y tenemos que jugar, ¿eh? A ver todos, a la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah, bueno! Ya sabemos quién no va a ver al peso pluma. Ya sabemos quién no va a tener el postre tampoco. No, y esta... Y esta versión... Bro, la rola dijo, ¿es utiliza? Sí, bro. El Alexis... ¿El E-T-S-E-T? No, bro. 25 añitos. Sí, Peacemaker. Mi Toro Maxing. ¿Así se llama Toro Maxing? No se quiere portar bien, no guarda silencio. Sí, no quiere. Sí, aquí sigue. No, bro, el otro día había un video bien triste. Era del Chuy Pataviónica grabando a su hijo llorando con un plato de comida. Y decía, ay, mijo... ¿Quieres más? Sí, le decía, ay, mijo, quieres más, pero ni modo. Pero a Toro Maxing le corría las lágrimas hasta el cuello, güey. Sí, sí, bro. Esas veces que sí estás llorando real. Sí, sí, estuvo fucked up. Y dice, ah, quiere comida, ¿no? ¿Quiere repetir, cabrón? Y el niño llorando así desconsoladamente. No le importa. Ay, aguas. ¿Qué pedo? ¿Quieres manejar aquí, hijo de tu puta madre? ¿Te sientes seguro? Toro Maxing. ¿Por qué? ¿Tienes seguridad, hijo de la verga? ¿Crees que vas a hacer un buen trabajo, pendejo? No. Ok, a ver, vamos a darle el carro. No, 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 no. Cuando veas un güey de pantalones ajustados. ¡Mola, cabrón! Ok. ¡A la verga! Mira, drifteo. ¿Has jugado el Simpsons here and run? Sí. Es lo mismito. Haz de cuenta que es lo mismito la manera. ¡Cuido con la llanta! A ver, hijo de tu puta madre. ¿Crees que aquí podrías controlar el carro? Pero espérame, déjame ver qué hay aquí, güey. Súbete acá. Mira, es un terrenito, güey. Sí. A ver, ¿se lo damos aquí, gente? Sí. ¿Cuál, gente? ¿No estás en stream, puto? Pendejo. Cámbiale los gráficos y los ajustes. Lo manejes bien, güey. La resolución. Entonces, ¿te acuerdas lo que entrenamos allá, no? No, a ver. ¡Cállate a la verga! Tiene el freno. Antes de todo. Me ha acomodado mi croc. Este hijo de perra fue en croc. Esa princesa no vaya a chocar porque no se acomodó el croc. ¿Era sí? No se acomodó el croc. ¿Era sí? Sí, pues tienes pinches cotonetes de ser en tu puto carro. No, nomás eso. También hay cuma aquí. Hay un condono usado igual. Ay, no, neta. Sí. ¿Sí? No. Güey, no te paniques, pero hoy viene un pinche puto verga carro, eh. Un pinche puto verga carro. Qué puta mierda de forma de expresarse a la verga, bro. Un pinche puto verga carro, eh. ¿Sí? No. Güey, no te paniques, pero hoy viene un pinche puto verga carro, eh. Bro, eso es real. Eso es lo más god de México. Eso, chat... En eso es en lo que más se parece México a Estados Unidos, en que pueden inventarse de que... Clown ass, motherfucking boy, ass clown, pussy, bitch ass, head ass... Así de que puedes decir ocho palabras seguidas y que no tenga ningún sentido, pero a la vez sí. ¿Sabes? Drive. Valió, verga. Ok, D de drive, bajo esta. Sí, pero quita esta mamada, güey. Ok. Soy uno con el Versa. Sí eres. Soy uno con el Versa. ¿Qué onda? Vamos a ver qué haces. Quiero que manejes para la izquierda, a ver qué vergas hay. No, no, no. Ya no, aquí acá. A ver, esquiva el fetito ese que está tirado. No mames, no lo esquivamos, güey. No, ya lo aplastaste. No, 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 ¿qué? Aquí sales, güey. Tienes que calcular la altura. Perdóname, perdón. Perdón. No mames, este güey le está dando reversa con el freno pisado, güey. Güey, así no se maneja. Es con un solo pie. ¿Ah, sí? Sí, con un... Cabrones, es lo primero que le tienes que enseñar, no mames. Quita ese puto pie, quita ese puto pie. ¿Por qué si tuviste dos papás? ¡Quítate el puto pie! ¡Dale quien dejó! ¡Échale el eco! ¡No te pongas el bloco, puta madre! La primera esquivada de carro del cumulo. ¡Ay, qué miedo! Mira, ven, chiquete así, mira, hasta le voy a bajar el vidrio y le voy a hacer así como... Espérate, ¿tú sabes manejar? Ay, hermanito, ay, hermanito. ¿Tú no sabes que yo trabajé por seis putos años antes de romperla en Twitch? ¿Tú no sabías eso, pendejo, hijo de perra? ¿Tú no sabías que yo tenía que ir en autopista por 45 minutos a mi puto trabajo en Bocarratón, Florida? ¿A un puto call center lleno de haitianos y cubanos, güey? ¿Qué hacían carrerones en el parking de la oficina, güey? ¿Tú no putas sabías eso? ¿Tú no putas sabías eso? No, quita el puto pie, es con uno. Nah, pues que la verdad, no, porque a mano. Se la creyó que dice... Güey, güey, quita el puto pie. ¿Qué privilegiado que tenía coche? True. True. Chavales, mi vida, mi vida era diferente en esa época. Y vivía en USA. Chavales, yo me despertaba... Oh, es que no... Os cuento mi vida en esa época. Yo me despertaba a las 7 de la mañana para llevar a mi madre a su trabajo. La dejaba en su chamba. Volvía a casa para dormir una hora más. Y de ahí salía con el coche hasta mi trabajo, cabrón. Hasta mi chamba, güey. Y luego cuando yo llegaba del trabajo y volvía a casa, tenía que luego a la hora volver a ir por mi madre a recogerla. Por no tener papá. Pues sí, pues sí. Mi madre prefirió darme atención a mí y no a otros güeyes. Y está bien. Y está bien. Y me vale verga. Y me vale verga. Y me vale verga abrirme emocionalmente y contar mis putos traumas en vivo con un video de Luriel. I don't give a fuck. Dios. Me vale verga. Revivan a Ram. Llora en vivo. Pues voy a llorar en vivo. Me vale verga. Me vale verga. Y voy a sacar clip. Y le voy a poner música triste. Y lo voy a subir a TikTok. Tranquilo, güey. Te entiendo. Qué incómodo. ¡Sophie! Este güey es el que lloró con Residente. Tenía muchas cosas guardadas. Tenía. ¿Sabéis qué? Ese güey no maneja ni sus canales. Para que dejéis de chingar. Para que dejéis de chingar. Yo no lloré por la canción de Residente. Lloré porque esa canción activó cosas que yo tenía guardadas, güey. Yo tenía cosas guardadas. Y esa canción la activó. No fue Residente. No fue el pendejo de René, güey. No fue ese pendejo. Ah, sí. Perdón. Me vale verga. Puto llorón. ¿Qué dijiste de René Dios? ¡Esta es mi niño! Sí lloraste. Entonces sí fue Residente. No te preocupes, güey. Yo lloré con una de RBD. Te amo, Leite. Me salvaste. Salúdame. Siempre estaré acá en el chat. Lil Yared, muchas gracias por los 200 bits, hermoso. Yo también estaré aquí siempre para ti. A no ser que me vaya de vacaciones. Entonces, pues, estaré alejado un tiempo. Pero seguiré activo en Instagram. Es con un solo pie, güey. Bueno, a ver. ¿Y para dónde vas a ir? ¿Para la derecha? Hijo de puta madre, aguas, freno. Aquí gira. Gira, gira. Gíralo todo el volante, todo. Porque la vas a dar muy abrida. Mira el niño que está con su papá ahí. Llévatelos. Muy bien. Y aquí vas a dar la puta vuelta. Imagina que es un cabezón así y lo rodeas. Mira, chécate esto, Uriel. Chat, este video se está sintiendo gracioso, bonito y wholesome. ¿Vancan? Como que siento que es un... Yo, Joseph. Gracias por los siete meses. Hola, Papu. ¿Cómo estás? Anuncio, güey. No mames. ¿Qué más vacaciones? No, chat, es broma. No voy a irme de vacaciones más. No voy a irme más de vacaciones. No puedo. ¡Eso puta madre! Y lo vuelve a hacer, güey. Vuelve a poner las dos putas patas ahí. Pues con una. A ver, si le das mal, te quiebro el cuello. Puta pendeja. Ok, ahora enderezate. Enderezate. Es cuestión de saber... ¡Alberto Silva! ¡Alberto Silva! Ver controlar el puto volante. Siento que fue un enorme, enorme, garrafal error que Uriel no grabase a Pueblo desde su pop para que se le viese así. Eso habría sido... No mames. De que el mejor meme de 2024 se mamó. Realmente fue un grave error. Así como... Gracias, mi amor. ¡I love you! No me chupas, güey. Imagínate que es una vergota doblada así y ya la compró. Es que a mí me gusta manejar así con los dos pies. ¿Por qué no me dejas manejar con los dos pies? A ver, puto mar... A ver, agarra... A ver, a ver... A la verga. No bájate a la verga si no te gusta. Bájate, pendeja, a la verga. ¡Yo! Me bajo. Me bajo. Me bajo, pero no porque me dijiste, güey. Me bajo porque ya estoy hasta la verga. Me haces envergar a cada puto rato a la verga, güey. Sale. Suerte, pendejo. Suerte, adiós. Venga, pendejo. ¡No! 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 ¡Se lo dejó ir atrás! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cómo abre el coche! ¡Ya! Que nunca predigan lo que vas a hacer, güey. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hay niños, güey! Que nunca sepan tu siguiente movimiento, güey. ¡Mira mis putas axilas! ¡Mami, que estaba sudando! ¡Ya no quiero manejar! Oye, oye, si una moto vuelve a pasar al lado de ti, un chinga abre la puerta así. O la agarro así, güey. Yo creo que lo hiciste bien. Te pasaste de verga ahorita. ¡Pájame ahí! Pero fuera de eso... Sí, sí, sí. ¿Por qué tu coche tiene un aviso, güey? Porque es el freno de mano. Eres estúpido o algo así. ¡Hijo de tu puta mierda, madre! A ver, ¿entonces qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas de todo esto? ¿Cuál es tu experiencia? Que realmente yo creo que... No tienen nada de malo que sí me atraigas un poco. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Quedó perfecto! Igual de la manejada. No, mames, eres mari. Pero igual de la manejada, yo siento que estuvo vergas. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Dios, la verdad, yo creo que no volvería a manejar porque me da miedo matar a una familia. Porque estás todo culón, niño culoncillo, puto. Pues la verdad, mira, me llevo muchos aprendizajes, pero en mi puta vida voy a manejar. Es que, mira, no es por puto. O sea, bueno, sí, sí es por puto. Hasta aquí ha llegado el vlog, mi gente. ¿Qué es esta mierda, tío? Hasta aquí llegó el vlog. Si quieren unos tutoriales, puedo subir unos en línea. Si quieren más tutoriales, ahí chequen mi canal y todo. Ey, 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 ey. ¡Ay! ¡Oh, my God! No, que hubiera puesto el del cabrón saltando la cuerda. El Uriel tenía un vídeo de un cabrón como en un rascacielos. En un hotel o algo así, en un piso bien alto, que se veía toda la ciudad.